Te tengo que hacer esta pregunta. ¿A qué hemos venido a desnudarnos, no? No sé si luego me arrepentiré de haberte la hecho, pero ¿te gustan las mujeres? ¿Cómo te sientes cuando le das toda tu intimidad a una persona y luego se dedica a hablar de ella? ¿Sabes cómo me he sentido? Como un trapo al que han usado y luego han desechado así. Utilizada. Se acabó. Chao, mira, pum, a la basura. Pensaba desnudarme aquí, pero no tanto. Yo estoy un poco nerviosa por estar con mi madre. Nunca hemos trabajado juntas ni hemos hecho una entrevista juntas y a lo mejor eso es lo que la ha sido un poco más nerviosa. Yo saco una foto y me dice, ¿qué vas a ser abuela? Digo, perdónanos, es que no pude ni hablar. Es que yo no sabía cómo decírselo. Yo a veces tengo la sensación de que lo he hecho todo mal. Oye, ¿y tu padre está como ejerciendo de abuelo? Es verdad que yo con mi padre no es que haya tenido mala relación, porque nunca he tenido mala relación, pero sí que he discutido porque tenemos los dos un carácter muy parecido. Oye, ¿qué tal con Romina? Yo también he discutido mucho de joven con Romina. No, yo no tengo relación ninguna. Ah, vale. Ni con Romina ni con el papá desde que cumplieron 18 años. Ah, ¿te hubiera gustado, por ejemplo? El que papá y yo tuvieramos una relación bonita. A ver, que se hubiesen llevado mejor, sí. ¿Qué? ¿Por qué no eres ya tan amiga de Terelu? Y a veces estás más cerca de las personas en una etapa de tu vida y a veces estás más lejos. Oh, John Alviergo. A mí me da penita. No, bueno, era mi amigo y me la clavó un poco por detrás.